El plan del gobierno de la Ciudad de México para reconstruir los inmuebles dañados por los sismos de 2017 ha fallado. De 11,651 casas y edificios afectados en los sismos de ese año, faltan por construir o rehabilitar 3,635 de acuerdo con la Comisión para la Reconstrucción creada por el gobierno capitalino. Es decir, a cinco años de los sismos de 2017, se han entregado y reparado 68% de los inmuebles dañados. Los damnificados están hartos de la burocracia del gobierno capitalino y de las promesas incumplidas. ¡Lemate, debate! ¡Lemate, debate! ¡Lemate, debate! Protesta de damnificados después de estar esperando media hora sin respuesta del abogado Matri Batres a nuestras demandas. Estamos en el olvido. Denuncian que en la reunión del pasado 2 de mayo con el secretario de gobierno, Matri Batres, la comisionada para la reconstrucción, Yavneni Maldonado y la subdirectora territorial del Instituto de Vivienda de la capital, Quetzal y Hernández, los funcionarios les hicieron las mismas promesas de siempre. Para poder llevar a cabo la ejecución de los trabajos, lo que nosotros estamos haciendo con el Instituto de Vivienda es asignar empresa política. ¿Por qué les vamos a caer ahora, después de cinco años y medio? Cuando me digan ustedes que vamos a llegar y que vamos a estar exactamente en la misma. El plan de reconstrucción del gobierno se comprometió a reconstruir los departamentos afectados, pero con menores dimensiones que los originales. La desesperación de los afectados es tan grande que han aceptado estas condiciones. Bertilde Hernández vivía en el edificio ubicado en la calle de Pestalozzi 611, en la colonia Narbar de Poniente. Ella dijo que sí a todo lo que decía el gobierno e incluso pagó con sus vecinos 200 mil pesos para que un especialista revisara los planos de reconstrucción. Hoy, Bertilde sigue sin departamento. En lugar de 36 viviendas, el gobierno decidió que iban a ser 60. Nueve niveles éramos y ahora van a ser entre 14 y 15 pesos. Es revisión tras revisión tras revisión, vamos a ver, déjenme ver y todo ha sido cuestión burocrática. Como en este caso, la autoridad reduce entre 30 y 40 por ciento del tamaño de cada departamento. Con esto, el gobierno de Claudia Sheinbaum pretende construir más viviendas y venderlas para obtener recursos que permitan seguir con los trabajos de reconstrucción. Estos departamentos que se obtienen de la reducción de tamaño de los originales son comercializados a través de subastas por Servicios Metropolitanos, una oficina del gobierno de la Ciudad de México. Las subastas comenzaron con 18 departamentos. Uno de estos se encuentra en Escocia 10 y la Alcaldía Benito Juárez. Con 105 metros cuadrados, el departamento 401 tiene un precio de salida de 4 millones 831 mil pesos. Hay damnificados que también han sido sorprendidos por las constructoras contratadas por el gobierno de la ciudad. Las empresas pretenden entregar las obras inconclusas y que los dueños de las casas o departamentos las terminen. Esto ocurre en el predio de Avenida Pedro Antonio de los Santos, número 50, en la colonia San Miguel Chapultepec. Van a entregar sin boiler, sin pasamanos, sin mosaicos, sin acabados y sin nada de ninguna especie. El edificio de más de siete pisos debe de llevar una escalera de emergencia de acero y lo achapararon 25 centímetros para que no esté dentro de la norma y no le pongan escalera de emergencia. De acuerdo con la comisionada para la reconstrucción, Yabdani Maldonado, la nueva fecha para terminar las obras en los 3.635 inmuebles faltantes es marzo de 2024. Los damnificados ya no creen en fechas ni confían en las promesas de la autoridad capitalina. Me siento frustrada, llena de coraje, porque siento que nada más nos están tomando el pelo. Nada más es vuelta y vuelta y vuelta.